Bueno, todo está en un nuevo video y pueden verte un nuevo juego, acá. El tránsmo lo apreté para poder jugar un nuevo. Así que voy a empezar jugando y voy a decir, creo que estoy jugando a plantar zombie porque lo leí mientras estaba escolarando. Y bueno, mientras tanto el horno jugo y me pongo a jugar y me pongo a intentar jugarlo y saber su olor. Es que ya había pasado una arena porque te estaba perdido así. Y bueno. Acá ahora mismo me ganó una planta. Cirasol. Como yo no sé todos los nombres de las plantas, ahora tengo que ir haciendo los nombres. Y bueno. ¡Gracias! 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 Ahorita mismo se vengo a ganar esta parte. Bueno, no lo veo pronto y esta es la que explota. Voy a ir subiendo más veces este juego. ¿Vieron las plazas que no era el italiano? Esas todavía no se recuperan. Pero yo me preguntó, ¿quién lo podría hacer? ¿No podrían hacer eso? Voy a ganar esta parte en silencio y listo. ¡Gracias! 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 Gracias.